La bella conductora de Fox Sports Erika Fernández continúa conquistando las redes con sugerentes postales que le devuelve la vida a cada uno de sus libidinosos seguidores. Esta vez la hermosa presentadora subió un video en Instagram que aumentó la temperatura en la red social de la camarita, pues en él aparece Erika moviendo su encanto más preciado al ritmo de la Marianela. Fernández forma parte del elenco de conductores del programa Nunca es Tarde, el Late Show chileno transmitido por la misma cadena. El programa es televisado de martes a sábado a las 12 de la noche horas. Dicho programa le ha servido para aumentar su número de fans quienes se hacen presentes cada vez que la conductora deportiva brilla en Instagram, donde comparte fotos y vídeos que enloquecen a sus seguidores. La bella colombiana subió la temperatura de sus 662.000 seguidores con un video en el que realiza un sensual baile al ritmo del sucio vallenato, luciendo su enormes pompis entre contoneos y un urbano twerking. Los movimientos enérgicos de Erika le valieron más de 96.000 reproducciones y miles de comentarios que destacaron la figura de la conductora y halagaron sus enormes atributos. Llevo como 34.738 reproducciones y no me canso de verlo. Eso rico mami, puro sabor caribeño, hermosa. Sacudiendo las hormigas. Qué rico te meneas, ya me imagino uff. Seis, sin duda, Erika Fernández sabe qué es lo que debe hacer para enloquecer al público masculino que no se pierde cada una de sus ardientes entregas. Con información de la opinión e Instagram, arroba eriferca. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.